¡Quieto ahí! Amanra, ¿qué haces aquí? Hemos venido a por Castor. Nosotros también. Cuando le encuentre le voy a arrancar la cabeza. No, no es nuestro enemigo. Creo que le están engañando. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Es un titán! Ahora solo pueden escapar del tártaro los titanes menores. De lo pronto liberarán al resto. No, no es posible. El poder de los dioses olímpicos era lo único que mantenía a los titanes presos. Afortunadamente, has destruido sus templos y matado a sus seguidores. Ahora los olímpicos no pueden retenerlos. ¿Por qué harías algo así? Castor, ya no has sido. Has sido. ¡Ahí está! ¡Castor nos ha traicionado a todos! ¡Matadle! Mira, Castor, pero los que no alcanzan son atlantes. Tendremos que mantener nuestra posición y esperar que Castor también pueda. Dudo que esa cosa se quede sentada y nos deje construir una base. Construid tras los acantilados. Esa zona se defiende mejor. Construid tras los acantilados. Eurefer, ac. Entiu. U-E-F. Ayú. Crig. Ac. Ac. C. 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 Bayú Baya Enrique y en Wack Inito Inito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Irrefer ¡El titán está atacando! ¡Detenedlo! ¡El titán está atacando! ¡El titán está atacando! ¡El titán está atacando! ¡N 먹을 place! ¡En temptation! Ok, yo he... In... wait, hey Vamos a ver Gring I am... W... In... Axe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Agá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por qué no ver enjump' ¡No tenemos la política! El Ejército Atlante Es difícil pelear contra él y contra el Titán con tan pocas fuerzas Hay otros Titanes con los que luchar ¿Arcantos? Padre, no lo sabía Intentaba hacer lo mejor para la Atlántida Trata de no pensar en ello, hijo mío Ahora debes luchar contra los Titanes ¿Luchar contra ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? Estos son los Titanes Menores Su misión es destruir los templos y a los seguidores de los dioses olímpicos para debilitarlos Si eso ocurre, podrán surgir los Titanes Mayores ¿Entonces hay un Titan en Egipto? ¿Ahora? Sí, y otro en las tierras nórdicas Tendrán aliados en esos lugares Iremos primero a Egipto Tendrán aliados en esos lugares Tendrán aliados en esos lugares Tendrán aliados en esos lugares Gracias por ver el video.